Hola, ¿qué tal familia Fi? Acompáñenme a resolver este ejercicio de fricción. Este ejercicio fue tomado del libro de Estática de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Viran Johnston, undécima edición, y el problema dice, determine si el bloque mostrado en la figura está en equilibrio y encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción cuando P igual a 400 N. Excelente, ya tenemos todos los datos. Consideraremos que esta fuerza corresponde al peso del bloque y tenemos los coeficientes de fricción, así como los grados del plano inclinado. Y vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para indicar todas las fuerzas externas presentes. Dado que estamos en el tema de fricción, vamos a indicar la fuerza de fricción y también la fuerza normal. Comenzaremos por indicar las dos fuerzas que ya se muestran. A continuación vamos a indicar la fuerza de fricción. Recuerden que la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al sentido del posible movimiento. Nosotros podemos intuir que si estamos aplicando una fuerza horizontal en este sentido, el bloque tenderá a deslizarse hacia arriba a lo largo del plano inclinado. Por lo tanto, la fuerza de fricción al oponerse al movimiento tiene que ir en sentido contrario, es decir, hacia abajo a lo largo del plano inclinado. Y ya que tenemos la fuerza de fricción, ahora vamos a colocar la normal. Recordando que la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, esta fuerza normal será perpendicular al plano inclinado de 20 grados. Ya que tenemos indicadas todas las fuerzas que interactúan en nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que sigue es proponer un sistema de referencia. Y lo recomendable cuando abarcamos este tipo de ejercicios donde se tiene un plano inclinado, es que nuestro sistema de referencia tenga la misma inclinación que el plano. Por lo tanto, lo vamos a indicar. Y consideraremos que el eje X positivo va a tener la misma dirección de la fuerza de fricción. Esto es por practicidad. Y una vez ya con nuestro sistema de referencia, estamos listos para proponer las condiciones de equilibrio. Porque en este momento, nosotros estamos asumiendo que se tiene el equilibrio de este bloque. O sea, que nos está deslizando. Y comenzaremos con una primera ecuación, que será una suma de fuerzas a lo largo del eje X igual con cero. Pero resulta que para poder encontrar esta ecuación de equilibrio, necesitamos indicar todas las fuerzas a lo largo de los componentes X y Y de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Y como podemos observar, la fuerza de 400 N y el peso no van a lo largo de los ejes X y Y. Por lo tanto, tendremos que hacer la descomposición de cada una de estas fuerzas. Comenzaremos con hacer la descomposición de esta fuerza de 400 N que es horizontal. Y vamos a encontrar sus componentes X y Y de nuestro sistema de referencia trazando una línea que sea paralela al plano inclinado. Y esta línea paralela va a corresponder a la componente en X. Y no está de más mencionar que entre la fuerza horizontal y la componente en X se va a tener la misma inclinación que en el plano inclinado, que son 20 grados. Y de igual manera, vamos a indicar la componente a lo largo del eje Y, trazando una línea que sea paralela a dicho eje. Perfecto, ya tenemos indicados los componentes y la inclinación, porque de aquí nos vamos a apoyar para determinar si utilizamos la función seno o coseno para cada componente. Y recuerden que la dirección de estos componentes está dada por la trayectoria del triángulo rectángulo que se forma. Ahora encontraremos los componentes de la fuerza de 500 N que estamos considerando que es el peso del bloque. Así que lo que haremos será trazar una línea paralela al eje Y. Y dado que el peso siempre es vertical y hacia abajo, vamos a considerar que la inclinación que existe entre el peso y la línea paralela al eje Y es también de la inclinación del plano inclinado, que son 20 grados. Y por último, vamos a indicar la componente en X que será paralela al eje de nuestro sistema de referencia. Y una vez que ya tenemos las componentes indicadas, ahora sí estamos listos para indicar esta ecuación de la suma de fuerzas en X. Comenzaremos por anotar los valores que sean positivos de acuerdo a nuestro sistema de referencia, es decir, todas las flechitas que apunten hacia este sentido. Comenzando de la parte izquierda, vemos que la fuerza de fricción, al ser paralela al eje X y con el mismo sentido, simplemente en nuestra ecuación tendremos FR, que es la fuerza de fricción. Las otras componentes que se encuentran a lo largo del eje X son precisamente las paralelas que trazamos, que es esta y esta. Vamos a indicar los respectivos signos. En este caso, tenemos que la dirección que se tiene aquí nos dice que esta componente será positiva. Y como esta componente es opuesta con respecto al ángulo, utilizaremos la función seno. Así que tendremos aquí más 500 por el seno de 20 grados. Y por último, vamos a agregar esta componente, que de acuerdo a la inclinación que tenemos, esta componente es adyacente al ángulo, por lo tanto utilizaremos coseno. Y a continuación, aquí tendremos por la dirección un signo menos y la multiplicación de 400 por el coseno de 20 grados. Y dado que es todo lo que se encuentra a lo largo del eje X, esto lo igualamos con cero. Afortunadamente, de esta ecuación solamente tenemos una incógnita, que es la fuerza de fricción. Ahora vamos a hacer un despeje, que será pasar estos dos términos al otro lado de la igualdad. Pero, ¿qué les parece si al mismo tiempo hacemos las operaciones correspondientes? Y así obtendremos un valor para la fuerza de fricción de 204.9 N. Pero recuerden, estamos considerando que esto se encuentra en equilibrio, pero tenemos que asegurarnos de que realmente sea así. Por lo tanto, lo que haremos será utilizar una fórmula poderosísima. Esta fórmula nos relaciona el valor de la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a la multiplicación del coeficiente de fricción estático por la normal. En dado caso de que este valor sea superior a la fuerza de fricción estática máxima, esto significa que no está en equilibrio, y tendremos que encontrar el valor de la fuerza de fricción cuando esto se está moviendo. Y como no sabemos el valor de la fuerza normal, lo que haremos será plantear otra ecuación de equilibrio, que será una suma de fuerzas en Y igual con cero. Para esta ecuación vamos a indicar todos los valores que vayan a lo largo del eje Y. Comenzaremos por indicar en nuestra ecuación el valor de la fuerza normal, que será simplemente N, y será positivo por la dirección que tiene, que es paralela y en el mismo sentido que el eje Y. Por otra parte, observamos que los siguientes dos valores que van a lo largo del eje Y serán negativos por la dirección que tienen. Así que a continuación vamos a tener un signo menos. Si indicamos esta componente a lo largo del eje Y, tendremos menos y será la multiplicación de 500, y dado que aquí tenemos el cateto adyacente al ángulo que tenemos aquí, utilizaremos la función coseno. Por lo tanto será menos 500 por el coseno de 20 grados. Y por último, vamos con esta componente a lo largo del eje Y, que también será negativa. Y dado que esta componente es opuesta al ángulo, utilizaremos la función seno, y a continuación tendremos menos 400 por el seno de 20 grados. Y como ya no hay más componentes a lo largo del eje Y, esto igual con cero. Nuevamente, de esta ecuación lo único que no conocemos es el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, vamos a indicar su respectivo valor en el siguiente paso, tras hacer el despeje de estos dos términos hacia el lado derecho y hacer las operaciones. Obteniendo así un valor para la fuerza normal igual a 606.7 N. Ya que encontramos un valor de fuerza de fricción y un valor para la normal, tenemos que asegurarnos que esto se encuentre en equilibrio. Por lo tanto, lo que haremos será ver cuál es el valor de la fuerza de fricción estática máxima, sustituyendo los valores que ya tenemos en esta ecuación. Como aquí tenemos el coeficiente de fricción y estamos considerando la fuerza de fricción estática máxima, vamos a utilizar el coeficiente de fricción estático de 0.3 y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la fuerza normal que encontramos. Y así la multiplicación queda como 0.30 por 606.7, que es el valor de la normal. Con lo cual, encontramos un valor para la fuerza de fricción estática máxima igual a 182 N. Ahora hay que observar lo siguiente. Este es el valor que acabamos de encontrar, que una vez superándolo se rompe el equilibrio. Pero resulta que el valor que nosotros encontramos tras el análisis estático en la suma de fuerzas en X, da que la fuerza de fricción en estas condiciones es de 204.9 N. Este valor es superior al que tenemos por acá. Por lo tanto, la primer conclusión que podemos tener es que esto no se encuentra en equilibrio. Esto quiere decir que al aplicar una fuerza con esta magnitud, se va a producir un movimiento. Entonces, en lugar de considerar una fuerza de fricción estática, lo que haremos será encontrar el valor de la fuerza de fricción, pero ahora será la fuerza de fricción cinética. Y lo que haremos será apoyarnos en una expresión que es similar a esta, con la diferencia de que en lugar de considerar fuerza de fricción estática máxima, vamos a considerar una fuerza de fricción cinética. Y en la multiplicación, vamos a tener el coeficiente de fricción cinético por el valor de la fuerza normal. Y la multiplicación a realizar para obtener el valor de la fuerza de fricción, considerando que esto no está en equilibrio, será el coeficiente de fricción cinético, que es de 0.25, por el valor de la fuerza normal. Recuerden que la expresión es muy similar, así que tendremos esto por 606.7 N. Y una vez con esto, estamos listos para encontrar el resultado. Y antes de concluir, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que me sigas en todas mis redes sociales y le des like al video para seguir apoyando este proyecto. Y así finalmente obtenemos un valor para la fuerza de fricción de 151.7 N. Recuerden que esto es considerando que ya no hay equilibrio. Y por si queda duda, recuerden que la fuerza de fricción siempre es menor cuando el objeto se está moviendo, mientras que cuando se mantiene estático, el valor de la fuerza de fricción es mayor. Es por eso que este valor que tenemos aquí es menor a la fuerza de fricción estática máxima. Entonces, así podemos concluir que este valor es correcto. Sigue estudiando con todo el contenido de física e ingeniería que tengo preparado para ti. Saludos y nos vemos en el próximo video.